Hola, en esta oportunidad te traemos una herramienta muy útil a la hora de editar videos que grabes con tu dispositivo móvil, de forma simple, pero con un toque de profesionalismo. Se trata de Quick, una aplicación para tu teléfono que te permite agregar fotos, videos, texto, música y sincronizarlos para crear videos únicos. Lo primero que debes hacer es buscar en el menú de tu celular la plataforma Play Store y escribes en la barra de búsqueda la palabra Quick. Debes esperar a que la aplicación se descargue, porque pesa un poco y dependiendo de la velocidad de tu internet, tardará más o menos tiempo. Una vez descargues la aplicación, podrás emplearla para importar videos que previamente hayas grabado y agregarle efectos de sonido, texto y música. Puedes exportar tu edición en un archivo y compartirlo con las personas que necesites. De esta forma, tienes una aplicación muy intuitiva para que crees videos simples, pero con un toque de profesionalismo. ¡Gracias! ¡Gracias!